Venga, bebe un poco de leche. Toma leche, eh. Venga, vete bebiendo, ya. Durante el verano, vuestras mañanas empiezan así porque el niño se va a un campus. Sí, lo llevamos todas las mañanas a un campus, por los días que estamos todavía trabajando, hasta que nos dan las vacaciones a los padres. Eso pasa bien. A vosotros nos pasa como a muchas familias que parte del verano hay que hacerlo en Maragos. Aún contando que tenemos bastantes vacaciones en verano, también hay que darle vacaciones a los abuelos. Nosotros a los padres les damos muchas vacaciones. Vamos a los abuelos. Es decir, solo contamos con ellos si realmente lo necesitamos. Si no, preferimos que tengan su tiempo libre. Han estado el mes de junio con... pues yendo a buscarlo a mediodía porque nos dejamos al comedor. Y ya venga, pasará y rápidamente si se cogen vacaciones, bueno, sus vacaciones, su tiempo libre, que hace muy bien. Y se van, pues han ido a Asturias y están por allá contando ya que vamos a ir a verlos y esto. Ya están un poco en ese rollo. ¿Vale? Esto es mi mañana. Esto es escribir H en chino. No tengo ni idea que hacer igual que esto. Y ni me he fijado. Venga, vámonos corriendo, ¿vale? ¿Llamas al ascensor o bajamos por la escalera? ¡Por la escalera! Uno, dos, tres. Tengo que intentar tocar mi papá. Es un día dulce y hoy tengo que intentar tocar diez. Vuelvo a grabar en el coche. Si tú quieres, sí. ¿Quieres que te grabes en el coche? Bueno, son casi las nueve de la mañana. Ya son las nueve. ¿Lo dejáis ahora? ¿Ya que lo recogéis? Nosotros lo recogemos a las tres y media después de comer ya. Ellos ya han comido, ya venimos y ya tenemos toda la tarde disponible para poder jugar con él, quedarnos en la piscina y ya pues… Que así pasáis el verano, claro. Un ratito en la piscina, un poco trabajando. El ratito divertido de todos los días, sí, sí. ¿Te ayuda a poder venir a uno de estos? A mí sí. Sí, es mucho más… Tienes muchas más opciones. No tienes que pensar tanto, todos los días rápidamente puedes venir y la piscina está aquí. Es muy accesible, es muy disponible. No puedo venir a echar un partidito con el crío a fútbol, tiene amiguetes. Sí, sí, ayuda mucho. Al final también terminas conociendo gente. Conoces a tus amigos, digamos, y luego los padres de los otros niños, que siempre al final acabas haciendo como más amistades. ¿Se hace pandi? Se hacen pandi los niños, sí, sí. Se hace mucho grupete. Paula, ¿cuántos chavales tenéis por las mañanas aquí en los campos? Pues esta semana exactamente 270 niños, o sea que una barbaridad. Es una locura el mes de julio, la verdad. Es el mes en el que más niños vienen. Sí, sí. La semana pasada también tuvimos unos 270 y la semana que viene ya empezó a bajar un poco, pero vamos, rozamos los 180, 190, o sea que la verdad es que muy contentos. ¿Cuántos cursos tenéis ahora mismo? Pues tenemos hasta 17 especialidades. Cosas como idiomas, como inglés, alemán, y luego ya lo más deportivo, baloncesto, balonmano, tenis, pádel, patinaje, gimnasia rítmica, la verdad es que cada año ampliamos más. Los padres, ¿qué es lo que os piden? Porque claro, es una forma también de tener vacaciones, ¿no? En la ciudad. Hombre, sobre todo variedad. Al principio solo hacíamos especialidades de tenis, pádel, fútbol. Todo el mundo tendrá que correr a meterse en el aro de ese color, pero los aros se cogen. No, no. Los padres os piden algo lúdico, básicamente. Sí, sobre todo. Lúdico y que se muevan. Que se nota que es vacaciones o que no es el cole. Exactamente. Porque, por ejemplo, que tenemos especialidades de inglés y alemán, sobre todo preguntan, ¿pero qué es? ¿Clase de inglés sentado o clase de inglés en movimiento? Y la verdad es que aquí lo hacemos que hay movimiento y entonces es lo que les gusta a los padres, no que vuelvan a estar sentados como están durante todo el año en el colegio. Sobre todo que se diferencie de un colegio. Exactamente. Las chicas, sobre todo, decían, pues hay chicas que no les gusta tanto la actividad deportiva, pues hacer algo como más baile moderno o gimnasia rítmica. Y eso, la verdad, que lo hemos implantado estos últimos años y ha funcionado súper bien. Bueno, en verano aumenta la gente que viene a dar clases de tenis. Sí, en general aumenta en todos los deportes. Bueno, pues un 20, un 25% fácil de lo que es porque el día alarga y, bueno, pues mejor es la gente, pues en casa, hace calor y así se está muy bien. ¿Hay gente que emplea las vacaciones en venir a hacer un curso de tenis, por ejemplo? Sí, no todo el mes, pero como ahora las vacaciones se presentan muy repartidas por semanas, pues sí, sí, sí. ¿Ahora qué tira más, el padel o el tenis? Bueno, aquí en el estadio no estamos, yo creo que el tenis es mucho más, sigue llamando más la atención, ¿no? Porque es más difícil, más atractivo. Luego tenemos la referencia de Rafa Nadal, ¿no? Entonces los niños y los padres, pues en eso se... Eso influye. Influye mucho, sí. Así el padel, bueno, pues es más social porque pueden jugar cuatro personas, las familias se unen para poder jugar. El que se aburre será porque quiera, claro. Sí, sí, está claro. ¿A qué jugáis vosotros? ¿A padel, a tenis? Vamos a jugar al padel un poco. ¿Al padel? Sí. ¿Os estáis poniendo un poquito de crema? Sí. ¿Hay que pasar los días antes de irnos de vacaciones de alguna manera o qué? Correcto. ¿Sí? Sí, 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 así es. Oye, pero con este calor, con el sol que hay ahora, ponedse a jugar... Es lo que hay, aguantaremos lo que sea. ¿Estáis de vacaciones? Sí, nosotros somos profesores los dos y julio y agosto lo pasamos aquí siempre. Y como además los dos tenemos el mismo horario y las mismas vacaciones, lo compartimos. Muy bien. ¿Y así os venís aquí por las mañanas? Sí, se está mejor por las mañanas, hay menos gente. Hoy hay más de lo habitual, pero se está muy bien porque lo tenemos casi solo para nosotros. Aquí se está muy bien. Es un remanso de paz y se está muy tranquilito y las niñas se lo pasan muy bien. Claro, o sea que la piscinita lo mejor. Sí, se está muy bien. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver más. Hasta luego.